Hola, esto es Plano Informativo, yo soy Ana Fonte y estamos en Gandhi, en Gandhi del edificio Ipiña, una de verdad novedosa librería por la arquitectura que tiene, me encantó. Y es un placer para mí, de verdad un honor, estar con una escritora mexicana multipremiada en muchas partes del mundo, no solamente de México, y es Cristina Rivera Garza. ¿Cómo estás Cristina? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues aquí, encantada de estar en San Luis Potosí y te quiero, hay muchísimas cosas que preguntarte, muchísimo. Ahorita que mencionaba los premios pensaba, seguramente no escribiste para recibir un galardón, escribes para que alguien te lea, pero ¿cuándo lo recibes? Se siente muy bien, por supuesto que sí, pero tienes toda la razón, no se escribe para los premios, yo creo que escribir es una exploración personal, lo interesante de escribir es que uno nunca sabe a dónde va a llegar, que escribir es parte de la exploración en sí, y hacer ese contacto con los lectores, poder tener esta conversación más allá del libro, una conversación que se mete de lleno con la vida, yo creo que de eso es de lo que se trata, finalmente. Y autora, de verdad, de libros muy premiados, ahorita te preguntaban, y lo voy a reiterar, quiero que me platiques, por favor, del taller que estás a punto de abrir en Houston, es una maestría en, a ver, cuéntame. Bueno, de hecho es una aventura que me tiene muy, muy emocionada, acabo de aceptar una posición, voy a empezarla ahora en el otoño del 2016, y la idea es lanzar un proyecto muy novedoso de un doctorado, de hecho, un doctorado en escritura creativa en español. En Estados Unidos existen hasta ahora tres maestrías de escritura creativa en español o bilingües, una en El Paso, en la Universidad de Texas en El Paso, una en la Universidad de Iowa, y otra, por supuesto, en Nueva York, pero hasta el momento no hay un doctorado que sea, no solo en escritura creativa, hay muchos en escritura creativa en inglés, pero no hay una escritura creativa en español. Y yo espero que este sea un medio para aquellos escritores que no le tengan miedo ni a la teoría, ni a la lectura rigurosa, con mucho cuidado, que se hace también en la academia, para los escritores que piensan que puede haber una relación productiva y una relación también gozosa entre el estudio de las letras y la práctica de la escritura, creo que este programa sería para ellos. Va a empezar, no este año que viene, sino hasta el siguiente, pero ya estamos empezando a hablar de ello, ya estamos empezando a sentar todas las bases para dar ya su inicio en el 17. Y qué bueno que mencionas este proceso creativo. Hoy que platicamos contigo, ahora sí que me estoy enterando que la inspiración no es algo divino, que les llega de la nada a los escritores y entonces los lectores, ahí estamos, ¿no? Sino que, no sé si a todos les pase o no todos lo dicen, como tú lo dices, tu proceso creativo es de investigación profunda, de mucho tiempo de estar leyendo y estudiando y también de entrar adentro de ti, ¿no? Y esa es esta combinación, lo que te hace mágica. Pero yo lo que creo, muchas gracias por decir eso, pero lo que creo es que si hay una combinación de esas dos cosas, por una parte la investigación por sí misma, solita, tampoco sería suficiente para crear este mundo textual, este mundo otro, ¿no? En el que puede realmente sentirse en casa un lector. Hay que poner mucho de uno mismo. Pero investigar finalmente son muchas cosas. Investigar puede ser meterse a un archivo, puede ser hacer entrevistas, puede ser meterse en uno mismo con rigurosidad y con riesgo, puede ser platicar con otros, puede ser sentarse a hacer un recuento de recuerdos, es por supuesto, todos y cada uno de estos procesos van ligados por la imaginación. En todo caso, tienes razón, yo soy una de esas escritoras que no creen en la inspiración o como han dicho tantos otros, que cree que es mucho mejor cuando la inspiración te agarra trabajando. Definitivamente. ¿Crees que para tener este gusto por la escritura, por aprender a escribir, como lo has mencionado, tienes que nacer y crecer en un entorno de libros, en un entorno de magia, de imaginación y de leer? Mira, yo creo que es fundamental leer. Creo que el trabajo que hacemos los escritores, nuestra chamba, es estar leyendo continuamente. Y creo, por supuesto, que es mejor nacer en medios donde existan los libros, por eso es tan importante y por eso es muy relevante que se siga apoyando a la educación pública, a las bibliotecas públicas. Si nacemos en hogares en los que no hay libros o en los que hay poco acceso a estos otros artefactos de la cultura, es bien importante que el Estado mexicano siga siendo responsable de esta educación pública y que podamos tener acceso en estos otros medios, en foros culturales, en centros de cultura, en bibliotecas municipales, que todos podamos tener ese acceso y que, con parte de la investigación, con parte del trabajo que se requiere, con parte de la imaginación, realmente todos nos volvemos escritores de nuestras propias vidas, autores de nuestras propias vidas. Podemos publicar libros o no, podemos leer libros o leer la vida en general, pero creo que esa habilidad nos sirve para pensar críticamente, para aproximarnos a nuestras vidas críticamente, con suerte incluso para hacer de nuestra práctica una práctica crítica en la vida cotidiana. ¿Cuál de tus novelas te gusta más? Ay Dios mío, es una pregunta bien difícil, es como cuando las mamás les preguntan, ¿no? ¿Cuál de tus hijos quieres más? Es complicado, mi primera novela que creo que es la que se ha leído más, Nadie me verá llorar, es una novela que quiero mucho, por supuesto, porque me ha abierto muchas puertas, pero también tiendo a decir que la novela que más me gusta es la que acabo de publicar, porque es con la que te estás arriesgando, es con la que estás tentando nuevas aguas, es con la que verás si sigues con esta complicidad con tus lectores o no. Yo la próxima, esta semana, el martes o el miércoles que viene, presento un nuevo libro de poesía, La imaginación pública, que salió con una publicación con Aculta, entonces digamos que en este momento, si me atengo a la regla de tu libro más reciente, es tu libro favorito, sería La imaginación pública que ya está a la venta. Ya está a la venta, búsquenlo aquí, aquí en Andie están todos los libros de Cristina. ¿Vas a seguir haciendo qué poesía? ¿Hay otra novela? ¿Nos puedes decir algo? Te digo, no nos digas el título o así, pero ¿en qué estás trabajando? No, pero de hecho yo creo que es algo que sí les compete aquí a los amigos de San Luis Potosí, porque yo vengo ahora, me había invitado Vanessa aquí a la reina, oración de este lugar tan maravilloso, de esta librería tan fácil de andar, tan interesante y demás. Vengo también al evento de las Huellas del Crimen, que se está llevando a cabo ahorita en el Centro de las Artes, un lugar, por cierto, maravilloso, pero también vengo a seguir con una investigación que he llevado a cabo sobre mis raíces familiares, que no lo estoy inventando, pero también salen de San Luis Potosí. Entonces, ayer anduvimos buscando una vieja hacienda de la que existen ahora solo ruinas, más allá de Charcas, un lugar que según algunos libros se llama Mingolea, según los que viven por ahí cerca se llama Mingolé, pero también anduve haciendo este trabajo, digamos, etnográfico, de ir al sitio, de ver el paisaje, de retratarlo y de investigar qué hay de esta experiencia del altiplano, de la experiencia de San Luis Potosí, en todo lo que eventualmente llega a ser pues mi familia y mi comunidad y todo eso, por supuesto, que tiene que ver con lo que escribo y lo que estoy escribiendo estos días. ¿Qué tal? Bueno, ya descubrimos que tiene raíces potosinas. Cristina, muchísimas gracias por estas palabras para Plano Informativo. A ti, a ti. Un gustazo estar aquí con todos ustedes. Gracias. Aquí en San Luis Potosí, Cristina Rivera Garza. Esto es Plano Informativo.